Sí, le comentaba yo que esta obra de serenidad que le puse por título es una obra que está basada o inspirada en una fotografía que saqué en Guaymas, Sonora y... bueno, pues esa fue una inspiración Bueno, esta obra también tiene su... se llama Pies de Campesino Campesinos, esta obra la saqué también inspirada en una fotografía que saqué en Xochitlán, Puebla de un campesino que estaba en la entrada de una tienda yo la saqué precisamente del interior de Xochitlán y me gustó mucho la contraluz y de ahí fue la inspiración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quiero hacer una semblanza acerca de mi carrera profesional como dibujante, bocetista, ilustrador, pintor yo empecé a estudiar en el año de 1958 a 1960, fueron dos años de mi carrera en estudios Garnal, una escuela o un curso muy intenso de dos años, donde aprendí lo que fue pues solamente el dibujo, diseño, formato, y aprendí las técnicas de acuarela, óleo, wash, que se trabajó mucho en wash y aprendí también técnicas como el Scrys en aquel entonces, el carbón, la tinta fuerte, humilla todo esto aprendí allí en la Academia de Bernal y posteriormente empecé a trabajar precisamente en el segundo año de esta Academia que fue en octubre de 1959 ya empecé a trabajar en Central de Artes Gráficas empecé como Pace Top y no duré mucho en el Pace Top duré aproximadamente dos o tres meses nada más y me pasaron al área de bocetos, ilustración y diseño allí aprendí con el señor Edmundo Castilla, que era el director de arte en aquel entonces y pues él me enseñó a perfeccionar lo que fue el color perfeccionar lo que es de la ilustración y ahí con él aprendí también lo que fue el aerógrafo que por cierto lo manejo muy bien y pues ya posteriormente después de ese trabajo de Central de Artes Gráficas estuve en Arte Publicitario de México estuve en Grito Juventud Miguel Galas hasta 1970 que estuve en Disco Sorfión también como dibujante publicitario y de ahí ya en 1972 empecé, puse mi primer negocio como publicidad trabajando por varios medios no medios sino precisamente más bien lo que era Pace Top, ilustración, bocetos folletería, anuncios de prensa con clientes muy importantes como Pleites de México, Levi's, Wasserman Ortega, Cannon Mills y pues van a ir a otros clientes por tantos que tuve ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches. Estamos aquí en una maravillosa exposición del maestro Arturo García Colunga. Los invitamos a que vengan, estamos aquí en el Casino Español. Es impresionante las obras que tiene, cómo trabaja el óleo, cómo trabaja algunas otras técnicas. Tiene un dibujo que hizo de su guía, que es maravilloso. Tiene mucha obra. Los invitamos a que vengan a ver. Nada más para muestra, les mostramos esta cosa bellísima. Son unos paisajes con tranquilidad. Pinta mucho lo que son caballos también. Nos gustaría que nos puedan acompañar. Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que apoyemos todo lo que es la cultura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra de Mendoza. Nuevamente aquí estamos en la exposición de mi estimado Colunga, Arturo Calunga. Arturo, muchísimas felicidades por esta exposición. Y pues yo en lo personal, como actriz que soy, y me encanta, soy amarte del arte, pues a mí me encantó esta pintura en Bocatépetl. ¿Por qué? Porque está muy bien definida, está muy bien detallada, es una obra exquisita. Y yo, bueno, como amante del arte, les puedo decir que mi estimado Arturo tiene una gran exposición el día de hoy. Por favor, no se lo pierdan, vengan a apoyarlo, vengan a ver sus pinturas, sus obras de arte. O sea, son únicas en su tipo, nunca van a volver a ver otro pintor como él. Y pues, bueno, orgullosamente mexicano, porque me imagino que a estas horas de arte, la gente que lo está viendo ahorita en las redes sociales le va a encantar. Y bueno, para el resto del mundo, ahora sí como dirían, de México para el mundo, ¿no? Así que bueno, yo en lo personal me encantó mucho esta. Y pues, bueno, aparte tiene el ingenio mexicano, esa parte que a nosotros nos hace falta, ¿no? Como la explosión, que muchos de nosotros hemos explotado nuestros talentos a lo largo y ancho del país y del mundo. Así que no se lo pierdan, por favor, vengan a ver aquí a la exposición de nuestro gran amigo Arturo Colunga en el Casino Español. Yo soy la actriz Alexandra de Mendoza, les mando muchos besos y un fuerte abrazo. Y viva México. Bueno, esta obra está basada en una fotografía también de una tía abuela muy querida, tía de mi madre. Ella es de Tampico. Pues, bueno, es una tía muy querida que nos ayudó mucho desde que éramos pequeños. Y, pues bueno, hice la reacción en lápiz. Y, pues ahí tenemos esta obra, ¿no? Es un trabajo realizado a lápiz. Y, bueno, también quiero comentar que murió a los, este, no, como 94 años. Esta foto tiene aproximadamente, tenía ya unos 92 o 94 años. Buenas tardes, soy Lusa María González. Y estamos disfrutando aquí la obra del maestro, su sobrina. ¿Nos puedes dar tu nombre? Hola, buenas noches. Mi nombre es Miriam González. Soy sobrina del maestro. Y venimos aquí a ver su exposición, su obra, que está muy, muy bonita, muy interesante. Nos encontramos aquí detrás, delante de un cuadro. Vean cómo está puesto con la piedra. Es impresionante este trabajo del maestro. Y quiero explicar que ha tenido técnicas tan diferentes, una forma de pintar tan distinto, tan creativo, que estamos, bueno, fascinadas, ¿verdad? Sí, estamos encantados. De las obras que hemos, este, han visitado, ¿cuál es la obra que más les gusta? ¿Cuál creen que sea lo que les presenta el maestro como tal? Yo estoy enamorada de esta obra. No, en lo personal, estoy enamorada de una obra que tiene acá adelante, que es una obra privada de él, la tía Leonor. Ah, sí, es genial. La que está a lápiz. Sí, y está fumando, y todo. No, está impresionante. Yo a la tía la conocí cuando era una niña. Obviamente, pues ya no está con nosotros, ¿no? O sea, esa obra a mí en lo personal me encanta. Porque está real, está viva. Está viva la tía en el saldo. Sí, genial. Muchas gracias, en verdad. Gracias. ¿Otra cosa que queda que venga, maestra? Agregar sobre esta obra del maestro. Que vengan a verla, todavía se va a quedar más días. Aprovechen porque pocas veces vemos la diferencia, la creatividad de un maestro. Increíble. Vengan a visitar la exposición. Sí, para que disfruten de la vida a través de él. Hola, amigos. Y bueno, estamos en este lugar tan importante y además muy precioso. Un lugar que nos trae recuerdos de esos tiempos ya pasados. En el Casino Español, aquí en la Ciudad de México, en donde ya hemos asistido en otras ocasiones. Y en esta asistimos por invitación del maestro Arturo Colunga, que me decía que además tiene otro apellido, porque todos tenemos dos. Sí, la verdad yo soy Arturo García Colunga. Bueno, nada más que me firmo como Arturo Colunga, porque todo el mundo desde la primaria me conocen como Colunga. Y como no es un apellido tan común, pues por eso me llamó Colunga. Entonces, pues vaya por eso, inclusive todas mis obras artísticas están firmadas como Arturo Colunga. Ese es la razón de mi nombre y mis apellidos. Escuchaba en esta relembranza que tuvo, en esta crónica de su trabajo, de su propia vida como profesional, como doctor. Ya son muchos años. ¿Escuché 60? Sí, tenemos ya 60 años. Yo empecé a trabajar profesionalmente en octubre de 1960. Entonces, en este año, en octubre, cumplo ya 60 años de carrera. Perdón, dije, en octubre de 1959. Sí, eso es. En 1959. Y ahora en octubre de este año, cumplo 60 años de carrera profesional. Como tal. En esta carrera tan amplia, porque son muchos años, maestro, la evolución que ha tenido de ese entonces para acá ha sido tremenda. Comentaba una obra que tenemos atrás, que es una de las últimas que ha hecho, en donde oía que había sido por una fotografía. Gracias. Ahora, entonces, ¿cómo es que maestro Arturo Kurunga hace su trabajo? ¿Cómo se inspira? A través de fotos, a través de vivencias, a través de recuerdos, a través de qué maestro. Pues, pues, mi inspiración, vaya, viene, pues, en la observación de lo que es la belleza misma que nos ofrece el diario, el diario viviendo, la vida cotidiana. Y la belleza, pues, la encontramos en todas partes. En la naturaleza, en los árboles, en los animales, en el espacio. Entonces, pues, eso ha sido una de las inspiraciones, repito, con la belleza. Y, pues, me baso actualmente de fotos que saco yo de, en los paseos o a lugares con mis que ya ando, pues. Y de ahí me baso para hacer mis fotografías, mis cuadros. También hago, por ejemplo, últimamente con ese medio evolutivo de lo que es el internet. A veces saco también fotos de internet, pero no las copio tal cual, sino que a veces saco, por ejemplo, tengo un cuadro de los flamingos que está basado en siete flamingos distintos. Entonces, yo cojo esos flamingos y yo hago la composición. Y como esos flamingos, tengo varios cuadros que están basados también en eso. Busco los elementos, pero busco tres, cuatro elementos y yo los acomodo y hago mis canalizaciones. Esa es la forma como últimamente he estado trabajando. La pregunta sería también, entonces, ¿qué es lo que inspira al maestro Arturo Colón? ¿Qué es lo que le mueve? En estos tiempos que ha pasado, ¿cuáles han sido los sentidos con los que ha pisado esta carrera? O sea, ¿qué es lo que quiere del público provocarle en la mirada cuando le suena? Bueno, lo que pasa que, pues es un don que me había dado un meado de rodeador. Y vaya, pues es una pasión que tengo como cultura. Es una satisfacción desde que se inician los primeros trazos. Y como va avanzando la emoción o la satisfacción va siendo más grande. Y pues obviamente no se diga cuando un cuadro vea terminado. Pues es una sensación indescriptible, la verdad. Y pues vaya, me gusta pues plasmar lo más perfeccionismo o perfeccionista que sea. Porque yo trabajo mucho lo que es el arte realista. Que ahora le llaman imperialismo. Y ya mucha gente me ha catalogado que mi trabajo es imperialista. Y que de todas maneras actualmente estoy experimentando otras cosas con el impresionismo, con el abstracto. Que ya tengo aquí también en exposición varios de ellos. Y pues bueno, vamos empezando a experimentar otras técnicas. Bueno, esta obra está inspirada en una fotografía que saqué en el terreno de un amigo. Allí en San Jerónimo, allá en Islahuaca. Y es muy bonita porque allí en las mañanas a las 7, 8 de la mañana hay neblina. Entonces me gustó mucho ese tipo de efecto que causa. Y vaya a ser la inspiración de esta obra. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Muri. Soy productor y director y guionista de cine independiente. Y hoy estoy y soy muy afortunado de estar en la exposición del maestro Arturo Colunga. Y quiero invitarlos para que vengan y disfruten de esta exquisita y deliciosa exposición. El maestro Colunga maneja distintas técnicas. Y una de ellas, de las que más me gusta, es esta. El grafito y el prismacolor. Tiene aparte acuarela, pero de esta es de las que más me gusta. Esta me encanta la textura. La textura que genera de su tía, que es el nombre Tía Leonor. Me encanta la textura que genera. Es el realismo. Me fascina esta obra. Ustedes los invito de antemano a que vengan a visitarla. Se la van a pasar genial. Y pueden disfrutar de toda esta delicia de exposición. Entonces, esta obra me encanta, me fascina. Aparte, digo, es su tía. Lo que sé del maestro es que le encanta el retrato. Y esta es una de las, yo, a mi parecer, es una de sus obras máximas o cumbre. Gracias, del maestro Colunga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Tonatoy García. Soy el hijo de Arturo García, Colunga. Pues estamos aquí en el Casino Español. Pues hablar un poco de mi papá. Pues como papá, como ser humano, pues es una persona muy tranquila, muy centrada. Siempre me ha enseñado la forma de tener paciencia en cualquier cosa, cualquier situación que se presente o algún problema. Siempre tomar el lado bueno, buscarle una solución correcta. Inclusive la más sencilla es una solución muy buena para él. Ahora, pues estamos aquí en su exposición. Me siento muy orgulloso de él. Conozco su arte desde que tengo razón. Y pues ahora me doy cuenta de que es un artista muy bueno, ¿no? Porque es a su hijo. He escuchado comentarios muy padres de él. Y ojalá él siga ofreciendo su obra y la siga exponiendo a más gente que lo conozcan. Y pues, ¿qué más puedo decir? Pues es eso, un gran ser humano, una gran persona. Y pues muchas felicidades por esta exposición que sean muchas en muchos lados de todo el mundo. Ok, bueno, pues yo puedo decir de mi papá. Es un gran ser humano. Es una persona muy noble y muy profesional en su trabajo, en lo que hace. Lo conozco desde que yo tengo uso de razones, ya pintada. Los pequeños detalles que él hace son increíbles. Por ejemplo, este cuadro que estamos aquí es uno de mis favoritos. Me encanta su trabajo a lápiz. También su trabajo a lápiz es maravilloso. También es una de las obras que más me gusta de él, ya que siempre tiene cada detalle. Cada detalle, ya sea a la cama, a los ojos, o cosas así. Son sumamente impresionantes lo que hace. Lo admiro muchísimo. Y bueno, ahorita que es su primera exposición a él solo, me siento muy orgullosa de él. Una pregunta, para coincidir un poco más al artista. El maestro Arturo Colunga, como firma. ¿Cómo era en esos tiempos cuando ustedes estaban más jóvenes, más niños? ¿Cómo era? ¿Era el clásico artista abstraído, distraído, que se encierra en sí mismo, que no conoce, que se pasa horas y lloras encerrado en su estudio, en su obra? ¿O era el hombre que dejaba muy al último esto? No, realmente él siempre se dedicó muchísimo a su trabajo. Obviamente no todo el tiempo a lo mejor lo dedicaba a pintar, a lo mejor sí dedicaba a otras cosas. Pero, pues, tomaba tiempo también para nosotros. Él tenía un pequeño lugar donde él pintaba. Y sí, se podía también pasar horas, pero siempre, pues, profesionalmente, pero siempre también con nosotros. Por ejemplo, en el caso del Tumatepec que usted menciona, bueno, que bueno que menciono esto, la parte donde yo me inspiré, por ejemplo, en la parte de estrellas, pues, no tenía tantas estrellas, ni tan luminosas, y sin embargo, pues, yo se las puse. Y en la parte también de abajo del volcán, parte que tampoco no llegaba a la autografía, ahí se le ponen, pero eso ya es poesía de inspiración y de un sentir para hacer una obra más agradable a la vista. Esa es la razón. Pues una obra muy, muy, me gustó mucho, creo, porque es la primera del recorrido, entonces me fijé mucho en esta obra de este volcán, porque inclusive esa fuerza que tiene de encenderse, ilumina los terrenos de las faldas. Exacto. Entonces, este, es una obra mucho, muy, muy realista que va más allá al realismo y que nos ayuda a entender que la fuerza de la naturaleza, pues, es tan grande que ilumina inclusive por muchos kilómetros esa destrucción tan bella que es un volcán en plena erosión. Maestro, entonces, ¿usted se siente a gusto con esto del hiperrealismo, como llaman ahora al realismo? Sí, el realismo, el realismo y el perrealismo es lo mismo, nada más que ahora se le han dado ese nombre de hiperrealismo, pero la realidad es el realismo, el realismo que lo ha trabajado desde Caraballo, lo trabajó Velázquez, y varios aspectos anteriores que han trabajado el realismo, y que realmente es el realismo, no más que le repito ahora porque han puesto el hiperrealismo. A mí me gusta mucho el hiperrealismo, tengo muchos años trabajando, y esto es triva que me gusta trabajar muy, ahora es que es muy perfecto, porque cuando yo trabajaba en la cuestión de publicidad, hablando de los años 60, 70, se hacía mucha ilustración, y en aquel entonces se usaba más la ilustración que la fotografía. Entonces los clientes nos pedían esa perfección de fotografía. Entonces, de ahí empecé yo a manejar la cuestión, ahora sí que el hiperrealismo o el realismo, y la verdad pues me gusta, me gusta mucho trabajarlo, me gusta mucho la perfección, pero vaya, de ahí viene, de la raíz viene desde que empecé yo a trabajar lo que fue la publicidad, la ilustración en los 60, 60, 70, que repito, se trabajaba más ilustración, más en la ilustración que la fotografía. O sea, me lo imagino yo en estas mesas de estirador, ahí con sus plumas, lápices, ahí estirándose, buscando la perfección completa de esos productos que ahora me acuerdo yo, no sé si esté bien, de la Coca-Cola, tratando de darle ese real, ese tan, tan, pues tan real. Sí, la fotografía no podía porque vaya, los avances de la fotografía, pues a pesar de que ya estábamos unos años, no eran tan, tan buenos. Sí, ahora, no, inclusive ahora, inclusive, en aquel entonces y actualmente, inclusive a veces, le puedo dar más real, según a una ilustración, más con la fotografía, porque, pues vaya, ya al estar trabajando, podemos dar luces, sombras, donde quizá en determinado momento no van, y nosotros se las damos. Ok, amigos, servidor Charly Medina de Rock Connection Magazine, de Show Connection Magazine, estamos aquí ni más ni menos que en el centro de la Ciudad de México, en el Casino Español. Estamos observando este fantástico expo que está realizando el maestro García Colunga, y me fascinó mucho este cuadro, porque quienes estamos teniendo la oportunidad de ir al Islas Igua, para el Popocateto, pues el plasma de esta manera, las estrellas, uno nos mete realmente en este fantástico mundo del color y la forma, que así se llama su expo, la visión de forma y color, que va a estar hasta el día 20 de julio, hoy, hoy es la inauguración, es 10 de julio, pero va a estar hasta el 20 de julio, los esperamos por acá, para que disfruten cantidad de trabajo realizado a través de 60 años que tiene el maestro García Colunga, de estar comenzando, de haber comenzado esta labor impresionante titánica que es la pintura. Servidor Charly Medina, les desea lo mejor de lo mejor en Show Connection Magazine, en Rock Connection Magazine. Este es el profesor Jorge Kaufer, soy escultor, pintor, grabador, diseñador, y me encuentro con un gran amigo, que está disponido en el Casino Español, y me parece bastante interesante su obra, en la cual repercute en una serie de ideas y formas extraordinarias, que prácticamente en nuestra actual forma de vida que tenemos con una serie de problemáticas, pues esto nos deja una semblanza, semblanza de colorido, de formación, de motivación, de sensibilidad múltiple, y creo que eso es lo que hace falta, cada vez encauzar a las masas este tema, que es tanto del diseño, en diferentes formas, que se ha manifestado, como los caballos, los animales, los volcanes, y algo sobre abstraccionismo, que estoy viendo enfrente, y nada menos que esto es lo que hace falta a nuestro país, motivar en diversas formas pictóricamente. Actualmente me dedico yo al 100% a lo que es la pintura artística, y para esto pues quiero mencionar que gracias a Dios tengo ya, ahora precisamente en octubre de este año, cumplo ya 60 años con esta profesión. Y bueno, pues doy las gracias también a la vida por haberme dado este don, y seguir trabajando mis obras, esa es una de mis últimas obras que hice, que es una obra basada en una fotografía que saqué en San Jerónimo, ahí en Esclahuaca, y bueno, esta es una de las últimas que he realizado. Y pues va y seguimos en esta carrera, y pues gracias a Dios ahorita tuve la oportunidad de aquí en Educación Español, de presentar esta exposición individual. He tenido exposiciones colectivas, varias exposiciones, tuve una exposición colectiva en San Lázaro, tuve una exposición en la Urikanis Cali, en la Galería Rullán, todas colectivas. Y ahora pues me dio la oportunidad aquí en Educación Español de hacer esa exposición individual. Y pues bueno, aquí estamos a sus órdenes, gracias por escucharme, y pues que Dios los bendiga. Y pues hasta ahorita, hasta ahorita, pues seguida de la noche. Así que muchas gracias por sus atenciones. ¡Suscríbete al canal!